hola que tal bienvenidos a un nuevo tutorial hoy les voy a mostrar cómo hacer una pala de papel crepe fácil y rápido sin necesidad de coser los materiales que vamos a necesitar son un pliego de papel crepe yo en este caso lo voy a hacer rojo ustedes pueden hacerlo de color que gusten vamos a necesitar un resorte un seguro y tijeras y no podía faltar nuestra pistola de silicón bueno vamos a comenzar vamos a empezar por ir desdoblando nuestro papel crepe y lo que vamos a hacer es que vamos a ir doblando la orilla dos dedos más o menos sería lo que le vamos a ir doblando y vamos pegando para que sea más fácil y rápido y así lo vamos a ir haciendo con todo el pliego de papel crepe o ya sea que ustedes lo corten dependiendo de lo esponjadito que quieran la pala ya que terminamos de pegar ahora vamos a agarrar nuestro resorte el seguro y yo lo voy a meter por el medio del resorte para que no se me salga este es aproximadamente de un centímetro de ancho y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ir metiendo nuestro resorte obviamente tenemos que agarrarlo del lado del otro lado de la puntita para que no se nos vaya a salir y 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 espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video gracias suscríbete y regálame tu manita